Medidas cautelares a modo, sentencias a modo. La ley es la ley, sólo cuando les conviene. No actúan por el bienestar del pueblo de México, pero el pueblo ya lo sabe. Y el gobierno asqueroso ya descansa en su hogar ante la indignación de las y los ciudadanos y ante la rabia de aquellas víctimas a las que le robaron su infancia. Sí, para la jueza Ortuño, Mario Marín no representa un riesgo que justifique la prisión preventiva y le impuso una ridiculísima fianza de 100 mil pesos, pero el año pasado y el año antepasado le dijo que no, que cambió, es lo que queremos saber, que cambió para que ahora sí le den la prisión domiciliaria. Queremos saberlo, exigimos saberlo. El sabadaso judicial, como lo calificó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser expuesto. Y por eso, desde esta tribuna, lo decimos fuerte y lo decimos claro. Vamos por una reforma estructural del Poder Judicial. Se les acabaron sus jueces a modo, señoras y señores, y aunque aquí griten y platiquen y no les importe lo que se está hablando y planteando aquí, lo vamos a decir fuerte y claro. Se acabaron jueces a modo, el contubernio entre poder público y económico, las mafias y los billetazos. Vamos a desterrar ese pasado de corrupción y a limpiar a este Poder Judicial que defiende a traficantes de menores, a pederastas y a torturadores. Lidia Cacho dedicó su libro a las mujeres y hombres que creen en la utopía de un mundo libre de violencia contra las niñas y contra los niños. Hoy te decimos, Lidia, no es una utopía, lo vamos a convertir en una realidad, porque de eso se trata también la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, de que la justicia llegue a todas y a todos. Además, tenemos una deuda pendiente. Y sí, aquí los de la derecha se ríen y juegan, pero lo vamos a hacer y vamos a ganar, porque sabemos que con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo vamos a construir el segundo piso de la transformación. Y no, no es una utopía. Lidia Cacho no está sola.